Mis ilusiones Mis desastotas son para mí Con tus engaños yo moriré No hay más reproche que aquel ayer Son los recuerdos de tu amor Y si algún día tú piensas regresar No dudes nunca que yo te esperaré Mas cuando escuches esta canción Sabrás lo mucho que te amo chido Y aunque muy lejos me encuentre ya No habré mi vida más que tu amor Vas y la uni Este es el ritmo del punto cinco Para todo el Perú Y dice así Música Mis ilusiones Solo fueron por ti Y hoy me pregunto lo que hiciste por mí Tristezas todas son para mí Con tus engaños yo moriré No hay más reproche que aquel ayer Son los recuerdos de tu amor Y si algún día tú piensas regresar No dudes nunca que yo te esperaré Mas cuando escuches esta canción Sabrás lo mucho que te amo chido Y aunque muy lejos me encuentre ya No habré mi vida más que tu amor Y ahora sí Robamos un liceo Música 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 Música